Hola a todos, me he venido a esta zona de taller, el choco rojo que lo llamamos, la zona roja, ya veis cuál es el color que predomina y bueno, lo que he venido es hacer un vídeo, ya que tenemos aquí bastante luz, así veis en detalle estos dos cascos ya sabéis que tenemos cascos personalizados Cazer Racer Spirit, los hemos fabricado en serie limitada, bueno, los hemos mandado a fabricar vienen desde Italia, diseñados y enviados, producidos, así que bueno, son cascos de calidad y lo más importante, cascos homologados los tenemos en serie limitada, porque bueno, no queremos que los tenga todo el mundo y principalmente serían para nuestras amistades, clientes y por supuesto si algún seguidor se asoma por el taller, libres de comprarlo en cuanto al precio, sería un precio de 100€, estos dos serían míos y como veis este ya tiene una cosca, un pequeño desperfecto este tenemos de un color grisáceo y con interior marrón y este lo tenemos blanco con interior negro este es un casco más sencillo, más habitual de ver y este sería más especial, tengo que decir que este ha gustado más y se ha vendido más, tanto es así que ahora estamos con cero unidades de este y de este nos quedarán como cuatro en tallas ML y XL, no sabría decir las unidades de cada una, creo que quedaban dos M, una L y una XL pero bueno, a lo que iba, vamos a hacer una nueva ronda de cascos, entonces quería pediros ayuda, a ver vuestra opinión y qué tipo de cascos, qué colores aplicaríais para los cascos lo que sí vamos a adelantar, que vamos a mantener los interiores, tal cual los veis, marrón pero vamos a cambiar de color la calota, la calota sería la parte externa, entonces este sería el otro os lo muestro, todo negro, sencillo y cambiamos la calota, por supuesto también cambiará la pegatina porque si cogemos una calota oscura, apenas él era el logo Café Racer Spirit aquí como es un gris no muy oscuro, se alcanza a leer perfectamente sería el logo, bueno, el logo a modo recto, escrito en la parte superior frontal y este sería nuestro logo oficial, que está ya fijado en la parte trasera por cierto, está lacado, de esta manera no puede saltarse, no se despegaría la pintura por supuesto también incluye los tres pinchitos para adaptar las burbujas y las viseras entonces bueno, lo que decía antes, para clientes, para amistades y para aquel que venga al taller lo que pasa que no estamos haciendo envíos últimamente porque estamos aquí al otro lado en el taller bastante ocupados y los envíos nos están llevando bastante tiempo en cuanto al precio, que no sé si lo he dicho, sería de 100 euros iba incluido que es un precio bastante con medidos, con cascos seguros, es decir, son homologados es más, os lo voy a enseñar aquí estaría la talla, el gramaje y la homologación venía aquí mismo homologación E3, código y aquí tenemos un QR que siendo sincero ni lo he visto luego le he hecho un vistazo a ver lo que dice y esto es el casco que también es mío, los dos están usados, no mucho, pero bueno L, gramaje el mismo y el mismo código pues eso, entonces sería como os gustaría, como quisierais que tuviéramos los cascos que hacer hacer Speed segunda ronda, por ejemplo calota azul, calota verde, calota amarilla, calota roja, naranja qué color os gustaría y cómo os gustaría también en combinaciones por ejemplo, el marrón, ¿con qué encajaría? con un azul, con un verde, el negro la verdad que es un color serio, polivalente encajaría prácticamente con todos entonces bueno, aquí en comentarios si nos dejáis vuestra opción favorita y la que más likes tenga pues seguramente la consideremos entonces bueno, con esto ya terminamos el vídeo y nos despedimos un saludo, hasta luego